Y preparate porque nos vamos de viaje, vamos a recorrer 35 kilómetros desde la ciudad de San Juan hasta la Villa Santa Rosa en el departamento 25 de Mayo. Allí está ubicada la escuela secundaria Segundino Navarro que tiene una matrícula de 480 alumnos dividida en 13 divisiones. Hay que decir que a esta escuela llegan alumnos de Las Casorinas, La Chimbera, de zonas cercanas como el departamento 9 de Julio, Tupelí y otras barreadas cercanas a este lugar. Conversamos con la directora de la escuela, con Silvia Martínez. Tiene ciencias sociales y humanidades como orientación de origen y este año se ha implementado la orientación comunicación con las reubicaciones de cuarto año. Los chicos vienen de distintos lugares, de zonas cercanas a la escuela y hay muchos que vienen fácil, 30, 40 kilómetros más o menos de distancia. Son de familias rurales urbanas, de condición social de todo tipo, más que nada hijos de trabajadores, que realmente para estudiar hacen un importante sacrificio justamente por el hecho de tener que trasladarse, el sacrificio de manejarse en colectivo. Vienen muchos de la villa cabecera de 9 de julio también y se trasladan en colectivo, en bicicleta y caminando. Nace acá como bloque de EGB III en el año 1998 y en el año 2006 es creada como escuela secundaria, comunidad educativa con hasta sexto año. Porque justamente al ser la villa cabecera, una institución que está ubicada aquí en Villa Santa Rosa, los padres solicitan y presionan para que se crea el secundario. Este, funcionamos en un edificio compartido, justamente escuela del nivel primario, bajo el mismo nombre y hemos ido creciendo a lo largo de todo este tiempo, tanto en matrícula como en infraestructura. Y eso ha generado también la necesidad de solicitar un edificio propio, que justamente es lo que hemos logrado gracias a muchos esfuerzos y compromiso de las autoridades para que esto se concrete. Justamente se está gestionando lo del terreno, estaría alrededor de 8 cuadras del lugar donde estamos, pero contaría con la cantidad de aulas necesarias para tener 3 divisiones aproximadamente por cada curso. Y brindarles todas aquellas comodidades que los chicos, los adolescentes de hoy necesitan, su biblioteca, su lugar de espacio para deportes, para salón de actos, todo eso que ellos requieren y que demandan. Y Segundino Navarro se crea porque es un, digamos, nace del nivel primario, que recibe el mismo nombre, Segundino Navarro, y nos hemos ido proyectando con ese nombre, nivel primario y nivel secundario, nombre originario, digamos. Que es justamente una de las cuestiones que otro proyecto es que vamos a tener que cambiarle la denominación. ¿Ya hay un nombre pensado, un nombre nuevo? No, tenemos que hacer el sondeo entre los alumnos, entre los miembros de la comunidad, porque justamente es lo que se debe hacer. Y ciertas inclinaciones, hay comentarios, lo estamos charlando, charlas informales, algún nombre que sea de algún personaje propio de la comunidad o algo referido a nuestra comunidad 25 de mayo. Una de las características de la escuela justamente es contener a los alumnos, ayudarlos en su proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también en su proceso de formación de valores. Entonces trabajamos mucho en el crecimiento de su autoestima, en la capacidad de resiliencia y constantemente estamos convocando a los padres ante algún inconveniente o informándoles sobre su proceso de enseñanza-aprendizaje, cosa de que sepa dónde está ubicado su hijo. El licenciado Federico García es profesor de los espacios curriculares Orientación y Tutoría, UNEDI y también Adolescencia en el mundo actual. Conversamos con él, él nos brinda la dimensión pedagógica de la escuela. Bueno, nosotros si tenemos que hablar de la dimensión pedagógico-didáctica en nuestra institución, está transversalizada por muchos paradigmas que hoy subyacen en la educación, como es el paradigma de la educación emocional, el paradigma también de la complejidad, en la cual intentamos con los demás docentes crear un pensamiento crítico en el sujeto, en el chico, que podamos partir de un pensamiento democrático. Es importante también, cuando mencionaba lo de la educación emocional, cuán importante es que el chico pueda desarrollar sus habilidades sociales, la empatía, la alteridad, y más allá de eso, que este chico pueda mirarse a sí mismo, a través de un proceso de introspección y demás, para que después, conociéndose él mismo, él pueda conocer a ese otro. Una de las cuestiones importantes que nosotros tratamos de fomentar desde aquí, de la institución, es el compañerismo, los valores, y sobre todo priorizar a este sujeto de derecho. Este sujeto de derecho que tiene un derecho a una educación, que tiene derecho a recibir valores. Es importante también la calidad humana que se vivencia en nuestra institución. Estamos viendo a este adolescente que está rodeado de problemas. Entonces, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, inclusive también, tenemos como muchas problemáticas, ya sea desde la violencia escolar, bullying, problemáticas a nivel adicciones, nos encontramos también con violencia de género, y sobre todo también el tema de la inclusión. Entonces, justamente, estamos como trabajando, volviendo a este paradigma de la complejidad, de que este chico pueda ser democrático y pueda crear un pensamiento autónomo, singular, con respecto ante tales problemáticas que hoy se nos presenta en la sociedad. Entonces, desde ese lugar, tenemos un alumno activo, y tratamos de fomentar de que las clases sean clases invertidas, donde el docente imparte un tema y que lo vamos construyendo entre todos. Siempre parado y sostenido desde una mirada de Paulo Freire, que es el paradigma del constructivismo, y que el aprendizaje se comparte. Es un acto de dar y es un acto de solidaridad. Entonces, lo compartimos y lo creamos y lo recreamos entre todos. Y una de las fortalezas de la institución de la Escuela Secundaria Segunda Navarro es la capacidad de inclusión, tanto de sus docentes en un trabajo grupal que se realiza, mancomunado, y también de los alumnos. Un claro ejemplo es Pedro Zapata. Él es un alumno con discapacidad. Quisiera que prestes mucha atención a la entrevista. A Pedro le cuesta un poco hablar, pero es muy profundo e interesante lo que menciona acerca de la inclusión. ¿Cuál es la materia que más te gusta? La historia. ¿Todas? Todas. Muy bien. La tengo como... A todas por igual. Muy bien. Estoy importante todas para mí. Perfecto. ¿Y como tus compañeros, cómo te llevas? Fantástico. Fantástico. Un grupo de personas muy importante en la inclusión en todas las personas. Yo me siento incluido. Muy bien. Te sentí muy incluido. Sí. Decime, ¿qué has aprendido a través de la escuela? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? A ser mejor persona. A tratar de que yo sí puedo, yo puedo, puedo hacer todo lo que a mí me proponga. Decir lo que quiero. Hacer lo que quiero. Obviamente con responsabilidad. Con los ciegos. Entiendo yo que manejás muy bien la computadora, ¿no? Sí, la verdad. ¿Qué sabes hacer con la compu? Me quedo para el juego en el programa. De vez de... Yo juego mucho, juego mucho. Me encanta jugar. Pero juego en clase, ¿no? No, obvio. Me quedo normal. Yo voy a ser normal. ¿Cómo te sentís con esta mirada desde la inclusión? Sí, yo creo que le falta un poquito para la inclusión. Lo siento, esto está... Yo creo que le voy a hacer un poquito más esfuerzo. Sí, porque yo creo que toda la persona con discapacidad como yo puede llegar a lo más alto posible. Puede llegar todavía por ser mejor persona cada día. ¿Y por qué falta ese poquito? ¿Qué hay que hacer? El apoyo de... Conciencia social. La conciencia general. El que le da un género de conciencia social. Estudiar. Tener un joven especialista. Que irán contigo a los mejores para que se les haga esto posible. Y como les decía, una de las fortalezas de los docentes de la Escuela Secundaria Segundino Navarro tiene que ver con este pensamiento inclusivo. Pedro Zapata es el claro ejemplo. Y también el trabajo que realizaron alumnos, compañeros del quinto año de Pedro. Que el año pasado, por iniciativa del profesor de comunicación, Sergio Guzmán, decidieron participar de un concurso de cortos a nivel nacional. Participaron con un corto relacionado con la vida de Pedro. Que se llama Mirar con ojos de niños. Entrevistamos justamente a uno de los alumnos que trabajó con Mauro Ripoll. Bueno, y ahí surgió la idea de que... De Pedro, que es un chico que tiene discapacidad corporal. Y bueno, y hablamos con su mamá. Y nosotros le contamos que queríamos hacer ese proyecto con Pedro. Bueno, y su mamá accedió a nosotros. O sea, nos dijo que sí. Y bueno, y su mamá nos contó toda la historia de cómo había sido. Yo creo que con el tema del video, con nosotros se sentía más incluido. Porque prácticamente pasábamos toda la semana con él, filmando, o con él en su casa. También, y él, yo veía que se sentía muy contento. O sea, se sentía muy bien, se sentía feliz. Y le gustaba. O sea, le gustaba que nosotros nos estuviéramos todo el tiempo con él, filmándolo. Y cosas así, o sea, para el proyecto. Y bueno, desde que se hizo la película, como que ahora se ve un poco más incluido acá en la escuela. En la película se muestra la zona donde vive, o sea, de acá de Santa Rosa, 25 de mayo. Se lo muestra a Pedro, o sea, en el curso, en el caminando en la calle. Se lo muestra también en una actividad afuera, en el patio. Y en todas esas actividades él se ve que es capaz de poder hacer las cosas que nosotros hacemos. O sea, le cuesta un poquito, pero sí las puede hacer. O sea, su vida diaria, o sea, de cómo él la lucha todos los días. Y él es normal. Para nosotros es normal, a pesar de su problema que le cuesta. Pero él hace una vida normal, como cualquiera de nosotros. Ahora es la alumna Micaela Albornoz, quien nos comenta cómo trabajó el tema de la edición en este corto que elaboró junto a sus compañeros, denominado Mirar con los ojos de un niño. Nosotros nos organizamos en grupos para hacer el video. Habían grupos de edición, de filmación, de musicalización. Bueno, cada grupo se juntaban en sus casas y a ellos recolectaban lo que hacían. O sea, lo que les tocaba. Bueno, nosotros, a mí me tocó edición. Fue un poco más complicado porque era juntar todo lo que habían hecho los otros chicos y era ahí fijarse si estaban bien grabados los videos. Y la biblioteca de la Escuela Secundaria Secundino Navarro de 25 de mayo es pequeña. Pequeña en dimensiones y también pequeña en cuanto a cantidad de bibliografía que tiene la biblioteca. Pese a todo ello, docentes y la bibliotecaria decidieron plantear un proyecto interesante acerca del taller de lectura y una maratón literaria. La idea surgió a partir de que los chicos no venían a la biblioteca a leer. Venían impulsados solamente o porque les pedían algún libro a los profesores, pero no por una decisión personal. Entonces surgió esta necesidad que advertimos a los chicos que no leían, de invitarlos a leer por placer. Pero ¿cómo lo hacíamos? Entonces esto fue ir al curso con los libros, salir de la biblioteca ya que no tenemos espacio, e invitarlos a leer leyéndoles nosotros, leyendo ellos. Los talleres los finalizamos con una especie de maratón de lectura, pero que no se apega tanto a los lineamientos nacionales, sino más bien a una fiesta de la literatura que hacemos acá en el establecimiento, con nuestra realidad. Donde los chicos exponen todos los trabajos que han realizado durante todo el año en estos talleres literarios. Y ojalá tomen este pedido las autoridades que correspondan o la comunidad en general también pueda colaborar con bibliografía para la Biblioteca de la Escuela Secundaria Segundino Navarro en el departamento 25 de Mayo, que viene trabajando muy bien hace muchos años con estos proyectos de lectura y maratón literaria. Satisfacción que se visualizan los chicos al terminar el ciclo, al terminar el año, con la elaboración de fotocopias donde allí queda plasmada la poesía o el escrito que ellos crearon con dibujos incluso. Lo comenta muy en detalle y muy emocionada también la docente de lengua Elvia Nievas. Que de pronto nos encontramos con cursos muy numerosos, de pronto tenemos cursos donde hay 52 alumnos. Y era todo un desafío plantear un momento de la lectura y para colmo una lectura en voz alta, es decir, cómo logramos el silencio, la escucha, cómo logramos la recuperación de ese texto en forma oral. Fue todo un desafío y las primeras tres clases dijimos, bueno, probemos a ver qué sucede. Y realmente a medida que fueron pasando las clases, a medida que los chicos se fueron integrando, se fue incorporando a la lectura, nuestras gargantas se fueron acomodando, porque es bastante difícil modular, fuimos cosechando nuestros frutos. Y los frutos fue que los chicos empezaron a participar ellos en las lecturas. De pronto, cuando no tenía los talleres y tenía que dar un tema específico de M.A.R.A., lograba el silencio, lograba que ellos pudieran leer, pudieran hacer preguntas, quisieran participar en la clase. Y además, nos encontramos con chicos que de pronto nos preguntaban si se podían llevar los libros a las casas, si había más material, si nos había llegado material. De pronto, nos encontramos muy limitadas, con nuestra biblioteca súper chiquitita, porque nos encontramos con un ejemplar de cada libro. Pero realmente los chicos disfrutan muchísimo el contacto con los libros. A veces les acercamos los libros en formato PDF, pero ellos exigen y piden el libro, la hoja, el placer de dar vuelta a una hoja y de tocarla. Realmente, la Maratón, por ejemplo, es una fiesta para ellos, porque es poderle mostrar a la comunidad educativa todo lo que ellos han trabajado durante el año. Ver, por ejemplo, en formato cuadernillo, en formato impreso, sus obras, es realmente un logro para ellos. Es ver todo aquello que construyeron durante el año en formato libro. Intentamos, pidiendo re-narraciones de cuento, pidiendo elaboración de poesías, y realmente nos superaron los logros, nos superaron lo que recibimos de ellos. También se animaron a ilustrar, porque es de pronto recuperar la ilustración, eso que traen ellos de la primaria, y darle la libertad de poder decir, acá está tu hoja y acá está tu creatividad y tu interpretación. Y realmente lo que uno recibe de ellos es maravilloso. Y también conversamos con la profesora de Educación Física, Dalina Núñez, quien se encontraba en los preparativos con sus alumnos para los intercolegiales. Actualmente hicimos un selectivo de atletismo, que es lo primero que hacemos para partir de ahí. Hicimos un selectivo, un campeonato interno, con todas las categorías, sub-14, sub-16 y sub-18, tanto varones como mujeres. Hicimos callera, lanzamiento de bala y lanzamiento de jabalina. En callera tomamos tiempos y fuimos seleccionando los mejores tiempos para cada categoría. Y en lanzamiento también tomamos las distancias para seleccionar los mejores. Y van 10 chicos de toda la escuela representando en atletismo. Y además cada profe, somos 5 los profes que trabajamos acá en la institución, estamos participando. Yo voy a hacer equipo de handball de las chicas, también va a haber fútbol y fútbol en los varones. Siempre tratamos de trabajar en los valores, tratando de que el chico a través del deporte leve su autoestima y cuando hay una persona feliz, hay un buen ciudadano. Y el objetivo de los intercolegiales es que todos los chicos se vuelquen a los deportes. Entonces estamos incentivando la participación de todos los chicos y si la escuela no es suficiente, busquen deporte en el departamento, en el municipio o en algún club.